Siloé Siri Fundación Madaluz para el Mundo entero Martes 16 de Enero de 2017 El cable aéreo de Siloé funcionando en medio de la lluvia En el día número 325 de la operación del cable de Siloé en medio de la lluvia Todos estos días lluviosos acá en la ciudad de Cali en Colombia y especialmente en Siloé Y este es el día número 325 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia 4.35 de la tarde Y fuerte lluvia acá de acá este martes 16 de Enero de 2018 No entendemos, hace rato estamos pidiendo que se pare la operación del cable aéreo de Siloé por los rayos y no han hecho caso Ya montamos un video mostrando que estaba drogando fuertemente pero no lo pararon Y esperemos que no va a tener ningún problema Este es Siloé Siri Fundación Madaluz para el Mundo entero Día número 325 de la operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia 325 días de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Y sigue estando los truenos Y no se para el cable 325 días de operación del cable de Siloé en medio de la lluvia Sigue los truenos y no se para el cable Un descuido del cable aéreo de manizales Si no suspende la operación del cable para evitar daños en el sistema Siloé Siri Fundación Madaluz para el Mundo entero Martes 16 de Enero de 2018 18 se comienza pues a nublar la loma de Siloé Ya casi no se ven las cabinas Bueno ahí la podemos ver en el lado de acá 325 días de la operación de este cable en medio de la lluvia La operación de Siloé en medio de la lluvia